Hola y bienvenidos a un nuevo video de Maxi Flaco, yo soy justamente quien les habla Maxi Flaco Vamos a jugar Counter Style Global Offensive, partida de este modo de armas que en la primera vez le voy a jugar Y seguramente me va a salir horrible, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para no dar tanta vergüenza A ver, a ver, a ver Bueno, es un buen comienzo, no me mataron de una, ahora se me mataron, aunque sea le di a una Ah, que buen lugar para arrancar Avísenme de donde vienen los tiros, caramba Uy, me arredieron, eh, donde vino? Alcancé el nivel 1 de 16 Bien, le di Bueno, le di a 3 Ya hice demasiado buen trabajo hasta ahora Eh, eh, mirá vos, eh Pues ya sé a dónde ir a buscar uno ¿Saben qué? Yo puedo mentirles o ser sinceros con ustedes Bien, acá hace uno de nivel y me van a matar Uh, no, no, me mataron Estoy como para que me maten a esa altura Uh, me agarraron recargando Eso Me copé, me copé Pues no le va a gustar el lugar donde acaba de respawnear, eh Eh, me entregaba para que en algún momento me mataron Pero bastante bien hasta ahora, eh Esa 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 Hasta yo me impresionó esta vez, eh No, no Y me agarró porque estaba recargando, eh Este día Pero Decimos con los balazos que me dan, me frenan Entonces no me dejan volver para atrás ¿Quién ganó? Uh, paré Bueno Me gusta, eh Me gusta igual Me gusta la verdad Me gusta No sé si van a mandarse otro más Yo voy a dejar que Elijan o salgan No sé Hay que esperar un poco ¿Qué elegimos? Están votando por Jutz Vamos a ir con Jutz Aunque Sigo siendo tal vez No el mejor del mundo En este juego La verdad que me sorprendí Con el rendimiento Yo ya Lo jugué un poco y Horrible me fue A ver Vamos acá nomás Calentamiento finalizado Si esto es el calentamiento ¿Sabes qué? Dos Uno Vamos Vamos Me salió Todo mezcladito Lock and load Lock and load Amiga Vamos directo a la fuente La muerte No, eran los míos Esa A ver Yo me escondo Porque me va a querer poner a mí Sorpresa Están agarrando Esa Me agarraron rachas de víctimas Ahora me agarraron rachas de caídas Pero la verdad que bastante bien me gustó Tic Esa Opa Uy Lo agarré Puro tujes Diría un Me agarraron rachas de caídas Eh, hombre Me está dando la espalda Vamos a ver si acá lo podemos hacer de lejos Uh, me agarraron feo Epa Ahí está como para agarrarlo de la misma manera Bueno Quiero ir a buscar un lugar con altura No es de campero Pasa que tengo esta arma Y tengo que cumplirla Eh, sí, es jodido Voy a tratar de darle directamente sin apuntar Va a ser más fácil Oh yeah Oh no Ahora sí Ah, no le di Shit Shit Esa Me agarraron atrás Al menos ya me saqué la La de la mira Eh, qué lugar, eh Oh, ya Este tiene escopeta seguramente O algo muy parecido Shit Me agarró el Mr. Bond Tan bueno no puede ser Toma Este me está agarrando con la Ah Este me agarró Eso que lo agarré yo primero Eso Pues de mí no te escondes, eh Eso Pues al ruso dijo que le gustó como maté Ah, me agarró el cargando Y eso que era un bot, eh Shit Y es jodida la escopeta Hay que agarrarlo feo ¿Ves? Tipo así Ahí lo agarré feo Terminé en onda mitad de tabla Terminé en onda mitad de tabla Uh, marrón detrás Shit Uh, y ahora me agarró peor nomás Sorpresa Uh, esta sí va a estar jodida Con esta tengo que apuntar de lejos Cuchillo dorado Cuchillo dorado Uy, opa Ah, linda partida, eh Pero bueno, muy cerca nomás Espero que les haya gustado Yo soy maxi flaco Y me gustó Me gustó Tienes Tienes